Muy buenas a todos, soy Heldor y estamos en Minecraft 1.7.2 Vamos a ver un mod Un mod bastante chorra Porque se trata de objetos para poder lanzar Pero me ha parecido curioso Me ha parecido bastante curioso, sobre todo unos bichos que salen Así que vamos a verlo Podemos Deconstruir sería o algo así Cualquier objeto de estos Bueno, estos dos ahora os lo explico Pero la arena podemos convertirlo en esto aquí Por ejemplo Esto simplemente se hace, vamos a verlo Se hace aquí y nos dan 4 de estos Y quiero Me he puesto el Damage Indicators para ver Porque creo que algunos no hacen daño No Ah, pero pone lo de ceguera Ah, que chulo, ¿no? ¿Ves como era útil el Damage Indicators? Que chulo, le pones ceguera Mola mucho Vale, eh, fuera Vamos a ver los otros que hacen Tenemos de Soul Sun De piedra, simplemente De dinamita De los champiñones que hacemos Esporas de estas raras Vamos a probar todos estos Este, cuidadito con este Porque este sí que puede hacer salir un bicho Entonces, si sale, guay Ah, le pone lo del Wither Mira Que chulo Es de ahí, oye ¿Por qué le tiro? Porque yo tiraba Lo mantenía pulsado Y veía que no moría Y claro, es que muere el tiempo Vale, vale, vale Mola La piedra simplemente hará daño, supongo Uno, sí Ah, y pone Nausea Está bastante chulo Oye, pues menos mal que me he puesto Y me he puesto 20 más chindicatos, eh Porque no veía nada Luego Eh, la dinamita Que evidentemente Pues se sabe lo que hace Mola como se ve Mola mucho O sea, está muy chulo Luego Las esporas ¿Dónde están los slimes? Están por aquí Que no sé lo que hacen Ah, pone veneno y lentitud Oye, qué pasada, eh O sea, me gusta mucho Claro, yo no veía lo que hacía realmente Y ahora vamos a ver los ladrillos El ladrillo Simplemente hay que ponerlo aquí Y nos dan dos Dos Bueno, mitad, mitad, supongo Vamos a dejar esto aquí Vamos a pillar esto Este es el ladrillo normal Quiero ver algún Es que tienen uno de vida Entonces, con uno de vida no hago nada Mira, ahí hay otro Vamos a matar slimes hoy Vamos a verlo Aquí he estado haciendo pruebas Por eso está esto reventado ¿Qué hace esto? Ah, vale Nausea simplemente Vale Luego, este de aquí Este es del nether Que hace lo mismo Pone nausea, ¿no? Sí, 11 segundos de nausea Y luego estos Que estos dos se hacen con un objeto Que veremos ahora Que, bueno, os lo enseño ya Da igual Con esto de aquí Y esto de aquí Ectoplasma Y ectoplasma corrupto Estos dos objetos nos lo da Los bichos que ahora luego veremos Porque no puedo sacar Con esto no salen, ¿no? No, no, vale Eh, nos lo pueden dar los bichos Que ahora luego los veremos Y entonces vamos primero a probar Lo que hacen los ladrillos Esto simplemente es un ladrillo El ectoplasma Y hacemos el ladrillo este Spectral brick Y luego con un ladrillo Y ectoplasma corrupto Hacemos el ladrillo este corrupto Entonces quiero ver Ala, ¿y ese efecto cuál es? No sé cuál es eso Ah, qué chulo, ¿no? Bueno, ¿te mueres? No te mueres, ¿no? Vale, este pone lo del Lo del Wither 20 segundos, ¿eh? Aparte que hace daño 3 Qué chulo Con los bloques Con los ladrillos de ectoplasma Que hemos visto Podemos hacer estos bloques Está bastante bien Son medio traslúcidos Está bastante guay eso, ¿eh? La verdad es que sí Y con los corruptos Pues estos bloques simplemente Que queda bastante bien Porque se ve O sea, está bastante guay, ¿eh? Eso ahí se ve El agua se ve rara O sea, esta agua de aquí no Pero esa de allí El agua normal Esta es de pantano, ¿no? Sería Pero aquí hay una cascada Como estáis viendo Y se ve rara, ¿eh? Se ve como iluminada Un poquito raro Y ahora vamos a ver Porque los bichos estos Me han aparecido al soltar La Soul Sand La Soul Sand esta rara Que ponía lo del Wither y ceguera Entonces A base de lanzar esto Me han salido O sea, yo de normal no los he visto, ¿eh? Y he buscado mucho Mira, ahí está Esta es un alma torturada ¡Aaah! Pobrecita Porque no sé si me ataca Ya me muevo de... Cero Sí ¡Ostras, que si me ataca! ¡Tú! ¡Aléjate de mí! Que me das miedo Y no me ha soltado nada el tío Joder Vale, entonces voy a ir matando de estos A ver, mira Este me ha soltado ectoplasma Pero un ectoplasma normal Vale, mola Entonces vamos a ir mirando A ver si me sale uno corrupto Aunque ahora no estoy seguro De si salía con esto Porque como he hecho tantas pruebas Para este mod Este mod simplemente lo que añade Es lo que os estoy... Vale Te voy a lanzar más de estos ¡Muere por el Wither! ¡Eh, dos! ¡Eh, mola! Pero nada, da falta que me salga, tío El corrupto que... Yo estoy viendo que con esto No va a salir el corrupto, ¿eh? Pero bueno La verdad es que son bastante agresivos Los bichos Es lo que os digo O sea, se supone que aparecen en pantanos Las... ¡Ay! ¿Cómo se dice esta? Las torturadas Las almas torturadas Se supone que aparecen en pantanos Pero yo he buscado... De noche, ¿eh? Ahora, así de día Pues supongo que no saldrán tampoco Pero yo he estado buscando de noche Y no aparece Y mira que he buscado, ¿eh? Joder Pero bueno Y también está la posibilidad De que salga cuando lanzas Soul Sand Pero luego En el Nether Podemos encontrar la corrupta Que es esta de aquí 25 de vida Esta tiene más vida, ¿eh? Y nos pueden dar esta de aquí La Corrupted Ectoplasm Que si la quemamos Nos van a dar Ectoplasma normal Luego vamos a ver otros objetos Que están por aquí Con azúcar Y Ectoplasmas normales Es un poquito lío, ¿eh? Pero bueno Podemos conseguir las almas purificadas Con Redstone Azúcar Hacemos Swift Dust Que no tengo ni punita la idea de qué es Pero bueno Y con Redstone y Glouston Hacemos el Shine Dust Sería Entonces vamos a probarlo Pobres Pobres Slimes, macho Son mis sujetos de experimentos Vamos a probar el Swift Dust ¿Da velocidad? ¿Qué dices? Y este da visión nocturna ¿Y no me lo puedo tirar a mí mismo? Porque a mí lo que me interesa Es tener yo esos efectos Ah, mira, sí, ¿eh? Hombre, pero es un poquito No sé, ¿eh? O sea, lanzarlo y que te caiga Falta que te caiga encima Vale Y velocidad Oye, pues está bastante bien esto, ¿eh? Y con las almas purificadas Esta La... Sí, la arena de Alma purificada o algo así Invocamos Estas de aquí Son súper monos Supongo que estos no sean agresivos, ¿no? Dios que no me fío ¿Me pegas? No, no me pega Ay, qué mono No, se va de mí Oye Toma y toma y toma Y no me ha dado nada ahora ¡Eh! Míralo Qué agresivo Déjame en paz, Sly ¿Qué pasa? ¿Estás enfadado porque te he pegado antes? Lo siento, hombre Lo siento Pero bueno, vamos a... Porque estos sueltan ectoplasma, se supone Entonces, para probarlo Pero no me sueltan ahora, ¿eh? No quieren Vamos a saltar un montón Y así arreglado Por Dios No me soltáis nada ahora Ahí está Ectoplasma Joder, cómo les ha costado Muere Y tú también Estas son bastante monas, ¿eh? Hay que decirlo Pero bueno, más objetos que podemos hacer Con una bola de nieve y la dinamita que hemos visto Hacemos bola de nieve con dinamita Y con piedra hacemos la bola de nieve con una piedra dentro Y simplemente pone náusea Y esto pues evidentemente Paño Y paño Y paño Y paño Paño, 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 paño Y ahora, otra cosa que me ha parecido bastante interesante Que yo creo que es de lo más interesante del mod Es con papel tinta De calamar Y o... Arena de almas Polvo de arena de este raro O lo que sea Y o alma purificada Hacemos dos avioncitos así diferentes Este Del odio o algo así, ¿no? Y este del amor Bueno, un poquito raro Pero me han parecido bastante chulos Por ejemplo Con el del amor este raro Podemos hacer que los animales procreen ¿Ves? Le lanzamos y simplemente sale un bebé de golpe Podemos mantenerlo pulsado y ala, ¿eh? Y la oveja esta está teniendo una party rock aquí ¿Qué pa' qué? ¿Por qué sale corazones? Un poquito raro Pero está bastante chulo ¿Por qué haces ahí un corral? ¿Qué pa' qué? No dedicas a lanzarlo y ya está El problema es que si estás muy lejos no va Oye, porque ahora sí que va Si antes no iba Sí que está funcionando No lo entiendo Antes no me funcionaba, ¿eh? No sé por qué Pero antes no me funcionaba ¡Joder! Además, como todos persiguen a la madre Pues fíjate que party rock Y este de aquí, el del odio O así Es para los zombies Solo funciona con zombies este, ¿eh? Una pena Pero bueno, haces que salgan Bebés zombie Lo cual yo no sé para qué Quién quiere hacer Bebés zombie Pero Ahí están De que no está mal Mola mucho porque es Como un avión de papel Está bastante chulo Pero bueno, este es el mod Un mod, como veis, bastante rarete Por eso lo he traído aquí al canal Me ha parecido bastante rarete Es raro Simplemente es que Los corazones salen cuando lo lanzas Es un poquito raro Pero bueno, está bastante Está bastante chulo Como veis un mod rarete Como digo Que quería Quería traerlo Bueno, mira Se nota por dónde pasan, ¿eh? Desde luego Pero bueno Este es el mod Tenéis en la descripción Para 1.7.2 Las almas torturadas Eso es lo que me mola Las almas Me parece bastante chulo Si le lanzo una esta de amor ¿Pasa algo contigo o no? No, porque está pegando en la enredadera Por eso salen corazoncitos Pero bueno Ya soy la y favoritos Como veis un montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!